Se va Yo no conozco tanto el mundo Ni de ciencia o de religión Pero sé que hay un ángel Que el amor me dio Y eres tú, eres tú Y si me dejas estudiar Tu lengua que aprenderé Déjame memorizar Cada poro de tu piel Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar Te amaré, te amaré Del principio hasta el final Muévete pa' acá, muévete pa' allá Echa pa'lante y no paren más No pides pa' atrás Sigue tu verdad Que tus pasos te guiarán Nunca fui bueno en geología Mi geometría no señor Pero de tu biología Quisiera yo tomar Una lección Si me dejas estudiar Tu lengua que aprenderé Tu lengua que aprenderé Déjame memorizar Te guiarán No pides pa' atrás Y sigue tu verdad No pides pa' atrás Y sigue tu verdad Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Hasta que se evapore el mar Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Hasta que...